Gran Turismo 7 ya está a la venta en PlayStation 5 y PlayStation 4. Los jugadores de la versión para PlayStation 5 podrán aprovechar varias mejoras gráficas de inversión exclusivas de esta consola, que hacen del simulador de polífone digital el Gran Turismo más espectacular y completo hasta la fecha gracias a su sistema climático, la personalización de los vehículos y el regreso de su campaña clásica. Durante el próximo vídeo os vamos a ir contando cómo aprovecha Gran Turismo 7 las características de PlayStation 5 para ser un juego de nueva generación. Lo que más está sorprendiendo a los jugadores que ya están disfrutando de Gran Turismo 7 es su genial uso del mando DualSense, que transmite la vibración del motor y cada irregularidad del terreno. La retroalimentación áptica te envía información de cada bache de asfalto, los surcos del bordillo o el roce con un oponente. Además, los gatillos adaptativos simulan el sistema de antibloqueo de los frenos y los patinazos de las ruedas, además de la variación de la resistencia a la frenada de cada coche. Según el creador de la saga, Kazunori Yamauchi, el rendimiento de PlayStation 5 nos ofrece por primera vez algo en lo que nos hemos esforzado en toda la saga. Hemos logrado un nivel de realismo que es tangible. Una forma de utilizar los gatillos del DualSense es para recrear la sensación del frenado. Gracias a esto, los jugadores notan en sus manos ese cambio de resistencia en los gatillos cuando los frenos llegan a su límite y quedan bloqueados. A nivel visual, Gran Turismo 7 en PlayStation 5 ofrece compatibilidad 4K y HDR a 60 imágenes por segundo para que no te pierdas ni un detalle en carrera. Podrás observar los estrellos del sol en las curvas de tu carrocería y hacer fotografías completamente realistas gracias a la tecnología de trazado de rayos en tiempo real comúnmente conocida como Ray Tracing, que calcula la iluminación de manera realista. El metal pulido de tu vehículo reflejará el mundo con total precisión. Por supuesto, estas mejoras no se limitan solo a los gráficos. El sonido es un aspecto muy importante de la experiencia de conducción para localizar el origen de los sonidos sin necesidad del retrovisor. Con la tecnología de audio 3D Tempest podrás extinguir la posición de los demás coches y pilotos en la carrera con una claridad inigualable gracias al audio 3D de PlayStation 5. Además, el tiempo de espera para saltar al circuito en Gran Turismo 7 desaparece gracias al SSD de ultra alta velocidad de PlayStation 5 que te lleva directamente a la carrera cuando lo deseas, mejorando tu navegación por el garaje y los distintos modos que encontraremos en Gran Turismo 7. Esto es todo por este vídeo, amigos de Vandal, ¡hasta otra!